Buenos días señores, señoras, hoy 22 de octubre del 2019, mi nombre es Mario Carrillo Durán, le mando un saludo fraternal para todos ustedes, gracias por seguir este su canal, gracias también por escuchar a los grandes maestros que les están ayudando también a despertar como lo hicieron conmigo. Este mensaje que les dejo aquí, voy a revelarles una parte de linajerra, de como vino este maestro. Ya de hecho con mis videos ya saben unos varios, en realidad como sucedieron las cosas. Las religiones, pues como les digo, las inventó este ser de oscuridad para podernos, este, como les diré, pues para perdernos y no poder encontrar el camino que quienes somos como los voluntarios que vinimos hace bastantes años que hemos estado aquí reencarnando y reencarnando, este, miren, el maestro Ra o la, por decir así, el astral o linaje Ra, que vino aquí a la tierra, hace 60 millones de años más o menos, este, vinieron, el vino con esta expedición, ok, de salvar a la humanidad de su extinción, ¿por qué? Porque en el tiempo, en la primera etapa de la vida de la creación del Padre fue cuando se les reveló Satán y este, Luzbel. Yo cuando empecé a subir estos videos, les empecé a dar esta información para que fueran, pues ir así desentrañando todas esas cosas, todo lo que nos han mentido. El maestro Alanizo, él no les va a dar todas las clases completas, porque para eso se nos dio mente, para estudiar, para poder seguir o tener un seguimiento sobre el gran maestro. Entonces, miren, por eso Alanizo dice, no sé si se acuerden, en un video tiene Alanizo, que cuando él, el maestro Jesús, que iba de túnica blanca a visitarlos, al planeta de ellos, que iba, a la galaxia de ellos, pues, iba a instruirlos en el conocimiento también, para ver quiénes eran los más fuertes en aquellos tiempos. Este, cuando empezaron a ver que estaba toda la destrucción en ese planeta Satién, de donde es Satán, es el verdadero nombre de él, este, este ser, empezó a controlar ese mundo que se llama Satién, por eso muchos en las historias dicen que, todo empezó con una explosión, sí, todo empezó la rebelión de Satán y Luzbel, con la explosión del planeta Satién. Ahora, con mis videos, yo les digo, por qué Alanizo dice que se pobló la tierra otra vez después de los dinosaurios. Miren, cuando explotó el planeta ese Satién, fue cuando la tierra se llenó de meteoritos, por eso dicen que allá en México se encontraron un cráter, pero no está el meteorito. Todas las piedras, o del planeta Satién, y de los demás planetas de esta galaxia, fueron todos extraídos de todos los planetas, y se fuso en el cinturón, en este planeta que se llama Saturno, ahí le pusieron a las piedras de ese planeta Satién, para que quedara ahí o que supieran en realidad qué es lo que pasó con ese planeta, para que se explicara en estos tiempos, para que la gente supiera la verdad y la verdad os hará libres, por eso dice el maestro. Entonces, conforme este ser no entendió, no escuchó, entonces Luzbel, que era el primer encargado que tenía el conocimiento del bien y el mal, el padre se lo dio porque era un ser, pues era hermoso, tenía todo, tenía poder, conocimiento, pero en amor. Pero él se contaminó cuando fue al planeta Satién, a limpiarlo de este virus ambición que había implantado Satanás en ese planeta, en el planeta Satién. Entonces, como Luzbel no salió de ese planeta, de Satién, entonces se encerró con una malletería, para que no escapara nadie, pero ya habían salido, antes de eso, se habían salido ciertos seres, ya tenían naves, entonces cuando todo esto pasó y sucedió, empezaron a sacarle todos los minerales al planeta Tierra, como lo están haciendo aquí, petróleo, uranio, todo, plomo sin todas esas cosas, ¿para qué? Para vaciar el planeta y el planeta quedara débil. Como no estaban los guardianes del universo, que son la Federación Galáctica, aún no existían todavía, fue cuando el planeta se iba a alinear, era su primera alineación, fue cuando otro no. Entonces, todas esas cosas que pasaron, y han escondido estos seres de oscuridad, es porque no entendieron, ¿entiendes? Entonces, se vinieron de las Pleiades, como voluntarios, en cuatro naves, gigantescas, gigantescas, que son nodrizas, ¿ok? Hay una que se llama Lemuria, y la otra se llama Atlántida, la que están incrustadas en la Tierra, en los polos norte y polo sur. Ahora, hay otras dos naves en el espacio, una que está en el atardecer, y otra al amanecer. Una se llama la Elohim, y la otra la Nueva Jerusalén, que es la que alumbró al Gran Maestro. Entonces, miren, todo esto, que está sucediendo ahorita, y todo lo que ha escondido, este ser de oscuridad, este, lo está haciendo, simplemente, para ganar tiempo, porque en realidad, él sabe, a que vinimos nosotros, y porque estamos ahorita aquí, como, a los elegidos. Este, este ser, a Satanás, y, y Luzbel, pues de hecho, Luzbel no está aquí, ¿entienden? El único que está aquí, por eso dice, y se le dio, el gran dragón, le dio el poder, a la serpiente antigua, y habló como dragón. O sea que, el conocimiento que tiene Satanás, se los dio a Luzbel, por eso es que dice, que le dio el poder. Pero esa parte, muchas, no está bien interpretadas, en la Biblia. ¿Por qué? Porque sabía, este ser de oscuridad, que nadie ni iba a leer la Biblia, o la iban a entender. Por eso le hicieron, como un acertijo. ¿Me entienden? Entonces, por eso dice, todo aquel, o cuando dicen, el 666, número humano, el que tenga entendimiento, que lo entienda. Se refieren a Salomón, como le había dicho. Y Salomones, pues es pariente de Jesús. Entonces, Alberto Canosa, este ser que se equivocó, por desgracia, como les digo, creyó que Satanás, le iba a dar, pues todo el poder, que él está esperando. Miren, les voy a revelar, otra cosa, porque, en realidad, yo sé muchas cosas. A mi padre, le ofrecieron, mucho oro, lingotes de oro, le ofrecieron. En 1984, cuando yo tenía 14 años, exactamente. Llegó, un amigo de mi padre, que era buscador de tesoros, y le enseñó un tesoro más grande, que está aquí en México. Este oro que está ahí en México, está en Nayarit, es el tesoro más grande de todo México, son lingotes de oro. Y ese señor, fue con mi padre, y yo estaba ahí presente, cuando le dijo que, que si quería, o si conocía, dónde estaba ese dinero, ese oro. Mandó a esta gente, para comprar a mi padre. Como no pudo comprarlo, y le dijo, que él no sabía nada, y que no le interesaba eso, entonces, mi padre empezó a caer en la bebida, empezó a perderse, porque este ser así destruye. Se empieza a colar, y a colar, y a colar, en los pensamientos de la persona. Así como lo quiso hacer conmigo también. Ahora, no pudo convencer a mi padre, entonces, le ofreció dinero a mi abuelo, que estaba vivo todavía. A mi abuelo. También le ofreció un baúl lleno de oros, mandando a un demonio, que se le apareció a mi abuelo, diciéndole que si quería un baúl lleno de oro. Entonces, tengo unos tíos, que empezaron a querer, a sacar ese dinero. No tengo fotografías, pero a lo mejor pido una fotografía, para que vean, cómo es que, tienen mis tíos, todo, unos agujeros, porque han buscado ese dinero, y yo sé dónde está, pero ese dinero, a nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Porque este señor, tengo dos tíos, que son muy ambiciosos, y corren los peligros. ¿Entiendes? Entonces, este ser, como no lo hizo con mi abuelo, y mi abuelo no lo quiso sacar, se lo dieron a mi hermana después. Entonces, yo le dije a mi hermana, que no convenía sacarlo. Entonces, le voy a decir, porque a mi hermano, lo empezó a volver loco. Es que yo les digo, que él falleció, porque él sí quería sacar ese dinero. Entonces, desde ahí empezó, toda la cuenta atrás, todo lo que he sacado, todas mis conclusiones, y todos los problemas que pasaron en mi familia, era por este ser que empezó, a buscar la manera, de poder tumbar, pues, por decirme, a mí, desde aquellos tiempos. Yo he visto muchas cosas, he pasado por muchas cosas, digamos, no feas, pero simplemente eran aprendizajes, que yo no sabía, hasta apenas ahora que empecé a sacar conclusiones, cuando mi madre me aclaró, que yo simplemente era especial. Ella sabe en todo, por eso, por eso, la madre, no hay como la madre de uno, para poder platicarle cosas, o que ella sabe cosas de ti, porque ella sabe, cuando naciste, qué pasó ella, cuando estaba en su embarazo. Entonces, todo esto, los maestros han dejado, mucha información, ¿para qué? Para que nosotros, estemos, tranquilos, equilibrados, porque el ser de la oscuridad, nos ha seguido, por miles de años, en las reencarnaciones. Por eso, yo les digo en un video, que él sabe muy bien, quién soy, pero, el ser que está dentro del anticristo, que se llama Satanás, ¿entiendes? Él sabe muy bien, por eso, a mí me han puesto muchas cosas, me arredo, pero gracias, que estoy bien protegido, por mis grandes maestros, y mis guías, mis protectores, entonces, todas estas cosas, que están sucediendo ahorita, es porque quiere tomar la misión, este ser, ¿entiendes? Entonces, él siempre va a buscar, la manera de colarse, en el pensamiento de la persona, y siempre lo ha hecho, y lo va a seguir haciendo. Entonces, yo mis videos, los hice un poquito, un poquito más fuertes, porque, en los tiempos, de Pisces, todo el cristianismo, pues, fueron perseguidos, en aquellos tiempos, ¿entiendes? Y es lo mismo, que están haciendo ahorita, somos los mismos seguidores, los mismos aquellos, que anduvimos, con el gran maestro, venimos a, a dar el mensaje, de él todavía, pero hay sacerdotes, que todavía han estado ocultos, y son los que nos han, dado esa información, también, o son maestros, que han venido, a dar, información, aquí, a la tierra, para tenernos al tanto, de, en realidad, quién era Jesús, miren, el maestro Jesús, Jesús, o, Yeshua, Emmanuel, Ben José, conocido aquí, como Jesús, el Nazareno, o el Eseño, todos creen, que el maestro Jesús, va a volver, como les digo, con, con su cuerpo, igual, no, señores, él no, él no va a venir, es diferente, ahora, me entienden, pero él, él nunca se ha ido, de aquí, de la tierra, jamás se ha ido, jamás nos ha abandonado, porque la familia de Jesús, está aquí, de sangre, espiritual, están aquí, en la tierra, entonces, por eso fue, que nos llaman, los elegidos, muchos, no entienden, este mensaje, porque nosotros, somos pocos, por eso dice, muchos los llamados, pocos los elegidos, por eso somos pocos, entonces, por eso se nos preparó, para poder atraer, a los demás hermanos, inclusive, como dice el maestro, a los más rezagados, que son, los ángeles caídos, son hermanos, en desgracia también, se dejó, que actuaran, también, para aprender, pero este, abusó, de todas esas cosas, porque sabía, que los maestros, pues no iban a intervenir, y ellos no intervienen, ¿me entienden?, entonces, por eso es, que el maestro Jesús, vino humano, el maestro Jesús, vino, y el, y su linaje, se llama Ra, por eso le dicen, el cordero, en arameo, porque ese es, el verdadero, idioma, de todo, el universo, el arameo, por eso Jesús, hablaba arameo también, muchas de las personas, como hay mucha desinformación, en realidad, no saben, cómo es, que vino el maestro, y cuál fue su sacrificio, la iglesia católica, utilizó, la información, del maestro Jesús, que fue crucificado, y que con sus pecados, íbamos a limpiar, nuestro, por decirlo así, nuestros problemas, o nuestras envidias, nuestros odios, nuestras muertes, que hemos, como por ejemplo, los animales, todo eso, se siguió con el mismo tema, porque la gente, no iba a seguir, como es, el programa este, que viene aquí, que estamos haciendo ahorita, ¿me entiendes? Entonces, muerto el maestro Jesús, por la, por la iglesia católica, que la mató, el, el, el ser de la oscuridad, en honor a los 33, que están, enterrados, que ellos saben, y le dan el conocimiento, a los luminatis, o en aquellos tiempos, a los fariseos, para que, sacrificaran al maestro Jesús, pero ustedes creen, que la, que la Virgen María, lo iba a entregar, o su papá José, nomás porque, porque era una misión, que tenía que cumplir, por eso yo les digo, en viva reencarnación, les digo, porque todos somos, reencarnaciones hermano, Jesús, no a muerte, siempre ha estado aquí, nunca se ha ido, ¿entiendes? Entonces, todo ese, badaje de mentiras, que inventó Satanás, era simplemente, para que no supiéramos, quienes éramos, como seres pensantes, ¿me entiendes? Entonces, el maestro Jesús, ya está aquí, desde hace mucho tiempo, y pronto, Sandrana relucía, su gran ejército.